Muy bueno que esta esta aquí. Esta pichona esta preciosa. Esa tiene un año. Un año. Cuando ponen así. Claro. El animal necesita... Bebe. Y que le hace a esta pichona para que el buche no se le... Hay que esperar. Se le puede dar alguna medicina. No. Y ellos se van bajando. Yo tuve una que era de las tuyas también. Una vallita. Y no se le bajó nunca. No lo bajó. Hay alguna que con infección. Una infección. Y eso que le di para la respiración. Algo para la infección de la garganta. De la garganta. Pero yo no lo ve de medicina de las personas. ¿Y a ese color como lo llaman? Este es un aban total. Aban total. Este tiene el pan. Un aban total. Un aban total. Un aban total. Mira ve esta puesto a no ser. Con el carbonero. Un aban total. Un aban total. Mira ve como se queda. Sin pellejo. No, no, no. Se queda sin pellejo ninguno. Estamos aquí en casa de Pepe. Esta también la ha puesto. Un aban total. Un aban total. Un aban total. Un aban total.